Dos gremios empresariales presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra del cobro del anticipo del impuesto a la renta. Esta decisión la tomaron luego de que la Asamblea archivara el proyecto de ley de crecimiento económico que planteaba la supresión de ese tributo. Lenin Artieda nos tiene más explicaciones. Hasta la Corte Constitucional llegaron los presidentes de las Cámaras de Comercio de Guayaquil y de la Construcción. Iban a presentar una demanda y es que con el archivo de la ley de crecimiento económico se archivó también uno de los pocos aspectos que ellos destacaban de ese proyecto. La eliminación del cobro del anticipo del impuesto a la renta. Ya seas pequeño, mediano o gran empresario ese impuesto te quita capital de trabajo, te resta liquidez. Son alrededor de 360 millones de dólares que te quita el gobierno y necesitamos que esa plata sea capital de trabajo, que circule, porque así se genera inversión y generación de empleo. Y sí, el gobierno anuncia que enviará otro proyecto, pero resulta que los temas que fueron abordados en el proyecto que se archivó no se pueden tratar nuevamente, al menos por un año. El ejecutivo tiene que ponerse creativo para ver maneras de eliminar no solo el anticipo del impuesto a la renta, sino también otro tipo de impuestos, trabas, tramitomanía que afecta la actividad productiva. Los constructores contaron que ellos quieren tributar en base a utilidades reales y no en función de cálculos gubernamentales, porque el sector está golpeado. Con una caída importante en los últimos tres años en relación al Producto Interno Bruto que representaba la construcción, así como la pérdida de aproximadamente 50 mil plazas de empleo en los últimos dos años. Cuatro meses tendrá la Corte Constitucional aproximadamente para pronunciarse sobre esta demanda. Eso, si es que el gobierno no encuentra la manera de eliminar el cobro del anticipo del impuesto a la renta antes, quizás el único punto del proyecto de ley que sí tenía consenso.